Música Bien, nos encontramos con la profesora Nidia Mostacero de la Institución Educativa de Libertad para que nos comente sobre la distribución del producto de Calibormas que ha llegado en esta quinta remesa. Rosada, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la comunidad de Casagrandina. Gracias por el espacio que nos brindan para poder mantener informados también a nuestra comunidad educativa liberteña sobre el reparto del producto Caliborma. ¿A cuántos grados se nos va a repartir? Bueno, la institución educativa en nivel primaria, porque el producto Caliborma viene específicamente para primaria, no es para secundaria, porque no se hizo un trámite más adicional. El producto viene a nivel primaria. Se distribuye para las 12 secciones, que tenemos dos secciones de primer grado, primero A, primero B, segundo A, segundo B y así hasta sexto A, sexto B. Son dos secciones que en un total son a 285 usuarios. Usuarios quiere decir 285 estudiantes. Durante esta repartición de los productos, ¿es un día nomás o también dos días? ¿De acuerdo cómo llegan a...? Según la normatividad es un día, puesto que quienes conformamos el CAE, que es mi persona como docente, secretaria, vigilo, porque el director es el presidente de esta comisión, y hay dos padres de familia que conforman el comité del CAE. Entonces, estas madres de familia solamente hacen un servicio, tienen un favor de venir a distribuir el producto. No reciben un honorario, no se recibe un pago. Entonces, de acuerdo al tiempo, pero dentro del plazo establecido que nos da Caliborma para la repartición, se busca una fecha para que ellas puedan hacer la distribución. Como ustedes lo están viendo, ¿no? Disculpe, ¿todos los productos llegaron en buen estado? Sí, sí, todo llega. El producto que nos llega es la fecha de benzina. ¿Qué productos llegan, profesora, acá? Dependiendo, pues hay alguna remesa, por ejemplo, en esta vez, la remesa anterior nos dieron aceite, ahora ya nos han cambiado el aceite, que digo, vileo, ahorita nos están dando quinoa. Nos daban bofe de res, ahora nos han dado bofe de pollo, conserva de atún, aceite, arroz, ahora ha venido arroz fortificado. Anteriormente nos daban dos bolsitas de cuarto para cada padre de comida, pero ahora ya nos están dando una de medio quinoa. ¿Está dentro del plazo la repartición, profesor? Sí, la quinta remesa se debe repartir entre su periodo de atención y desde el 22 de agosto hasta el 23 de septiembre. ¿Algo más que pueda agregar? Si hay alguna otra inquietud, de repente, ustedes... ¿Invitación a todos los padres de familia que puedan venir ya? Lo único que sí os recomiendo y siempre digo es que se cumpla con venir a la fecha oportuna, puesto que las mamitas que nos ayudan a hacer la repartición, tengan sus quehaceres de casa para venir a cumplir con esa... de alguna manera este compromiso que han asumido ellas, ¿no? De forma de voluntad. Entonces, no recogen hoy día, tenemos que volver a reprogramar una segunda fecha. Y muchas veces tampoco vienen en la segunda fecha, vienen la cantidad de padres que quedaron pendientes, programamos otra tercera fecha. Y ya el producto también, yo ya no lo puedo tener mucho tiempo estocado, ya cuando distribuyo la otra remesa ya estoy entregando. En adicionales, a los mismos padres, pero adicionales. Muchas gracias, señora profesora.